¡Suscríbete al canal! La historia cuenta de que Alba, una niña que era muy feliz en su casa, en la calle, en el colegio, pero le pasaba una cosa, que era muy miedosa, y en su cama cuando se dormía debajo había algo, y ella intentó un día vencer al miedo y cogió lo que había ahí debajo, y había un animal muy misterioso. Si quieres saber qué animal misterioso es, léete este libro. Adiós.